Dentro de lo que se ha estado evaluando, los departamentos que son zonas de altura son los que ya están ingresando al horario de invierno ampliado, es decir, además de la media hora que se había establecido normalmente, se amplía media hora más y eso implica el ingreso a las 9 de la mañana. El departamento de Potosí es el primero que ha declarado esto, Oruro también está ingresando y en el caso de La Paz, el día de hoy seguramente el director departamental va a comunicar ya oficialmente no están ingresando todos los distritos, sino solamente aquellos que presentan bajas temperaturas o condiciones de riesgo en la mañana o en la finalización de la tarde para los niños por el tema de la baja temperatura. ¿Esas condiciones de riesgo cómo son? Es mucho frío, estamos sintiendo innegablemente que hay una temperatura muy baja, las sensaciones térmicas y la temperatura en sí está por debajo del 0% y esto obviamente genera una situación de riesgo para los niños si se levantan muy temprano o generan situaciones de no abrigarse. Esto es para los colegios fiscales, convenio y privado. Esto abarca nivel inicial, primaria y secundario. Esto vamos a llevar adelante en el altiplano paseño, asimismo en los valles. Entonces ya reitero esto, ya se establece el horario de invierno a partir del 11 de junio. 8 y 30 es el horario de invierno, ahora entran, estamos ampliando media hora más, 9 de la mañana entran. Gracias. 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 Gracias.